¿Algún día tendríamos que llamar a Mara? Mara está fatal, sigue deprimida. Precisamente por eso. Me da pena, pero es que no para de quejarse. Joder, que su marido se ha suicido. Hace cinco años. Yo cada vez que hablo con ella por teléfono, me tengo que lanzar por un lequefetín. Se me pone como una cosa aquí. Pues igual os parece un poco cruel, pero a mí me pasa lo contrario. Que cuando hablo con Mara, siento que mi vida es cojonuda, por contraste. Qué burra soy, ¿no? Amelia, tu vida está muy bien. No tienes que mirarte en el espejo de Mara para animarte. No sé, no me quejes, pero... Es que el trabajo en el vivero me parece un poco aburrido. Y que me gustaría llevarme bien con la hija de mi novio. Es que son cosas que a mí me tiran para abajo. Oye, llegué a hablar con Mara y siento que soy una privilegiada. Pues yo aspiraba a un empleo que se ha mandado una idiota. Y mi jefe me entra. A lo mejor tendría que hablar más con Mara. Chicas, sois muy crueles. Yo me voy. También, o sea, el jueves. El otro día tiró el colacao en una de las plantas del vivero. Es que es un demonio esta niña. No, 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 Amelia, por favor, no hagas eso. ¿El qué? Pues nos estamos despidiendo en los comienzos. Es un tema de conversación nuevo porque entonces la despedida se eterniza. El otro día traje una planta del vivero a la casa y va la niña y tira el colacao a la planta. ¿Os parece normal? Pero ¿por qué no lo tira el fregadero? Porque es mucho mejor tirar a la maceta. En serio, Elsa, que es que el colacao puede matar a las plantas. Y es que lo ha hecho ya tres veces. ¿Por qué haces todo el día lo mismo? Parece que te da la sensación de que no quieres que nos desquidamos. A ver, tienes un trabajo, salud, un novio. Y sí, un problema con su hija. Pero no es para tanto. ¿Alguna vez te ha pasado no querer volver a tu casa? No. Yo soy simple como un cubo. Ya. Qué suerte. ¿Nos vemos entonces el jueves? Claro, mujer. Y habla con esa niñata. O mejor dale una patada en el cubo. ¿Eh? Venga. El colacao es fatal para las plantas. Que es que se vuelven adictas. ¿No lo sabíais? Hola, Mara. Que soy Amelia. Nada, te llamaba para ver cómo estás, charlar un rato y eso. Bueno, pues llámame cuando puedas, ¿vale? Bueno, pues llámame cuando te llamaba para ver cómo estás, charlar un rato y eso.